¿Qué haces señor acá? Dame el lugar Ah, ¿te querés quedar? ¿Estás segura? Ah, me estás diciendo, dale papi, por favor Pero es mi día, no es el tuyo Bueno, podemos pensarlo, es domingo Está bien De día sí Ah, te estás sacando toda la puta Ven acá Bueno, estoy a punto De filmarles una receta Estoy esperando que mi camarógrafo me devora Pero ya tengo todo listo Vamos a hacer unos muffins Marmolados veganos Deli, deli, deli Bueno, estoy a punto de filmarles una receta Estoy esperando que mi camarógrafo me devora Pero ya tengo todo listo Vamos a hacer unos muffins Marmolados veganos Deli, deli, deli Estaba pensando antes de entrenar Que cuando empezó la cuarentena Allá por 1900 Yo hice una canción De mi propia composición Diciendo que éramos 5 millones Y ahora somos 5.2 O sea